Música Amigas y amigos que viven el aniversario de la Arena Coliseo 64 Tenemos un encuentro más que especial Porque tenemos la presencia de los OGTs conformados por Averno Chessman y Superfly Quien enfrentan el reto que representan los hijos del señor Adolfo Tapia, L.A. Park Tanto L.A. Park Jr. como hijo de L.A. Park Acompañados en esta ocasión por un integrante por el hijo de Volador Un luchador que sin duda alguna ha dado de que hablar Y dará de que hablar en esta contienda Sin duda una dinastía Tapia que sigue creciendo Y que iniciaran Adolfo Tapia, L.A. Park Y Super Park allá por los años 80 Ya llovió y la dinastía sigue y sigue creciendo Está como refiere de esta jornada Nada menos que Chucho Castillo Ah, me hizo cambio, se vino de negro Ahora parece ser señor Andrés que lo escuchó sin duda alguna Porque como sus intenciones se ha decidido vestir el señor Chucho Castillo Recordamos aquella gran pareja de los 90's, Volador y Misterioso Grandes ídolos de la Coliseo Blue Demon, Rolando Vera, Mario Tello, Ray Cortés, Ciclón Belos Jr., Coctemo Torres Chivata, Kazak, Apolo Estrada, Panterita de Rhin, Sergio Romo Jr. Y muchos más Entre ellos el papá de estos muchachos La Parca original, hoy conocido como L.A. Park Grandes ídolos han desfilado por este cuadrilátero emblemático Ahí tiene usted al hijo de Volador Contra el tremendo Averno La gran pareja de Mephisto que quedó para la historia Y ahora anda Deogit en la triple A Averno es un luchador que sin duda alguna se encuentra vigente en la actualidad Porque a lo mejor no lo tenemos tan presente en las funciones televisadas Pero el talento, la calidad luchística sigue intacta Independientemente del haber del tiempo Un encuentro muy interesante el que nos ha traído el ver al hijo de Volador Encarlarnos en contra de Averno Y continúa de una forma muy técnica el inicio de esta contienda Porque la toma de referee se hace de esta forma La manera en la que busca el pie del hijo de Volador Para castigar de esta forma Y la buena forma de atrapar justamente la cabeza de su oponente De parte del hijo de Volador Ha resultado en algo muy efectivo Porque de esta forma termina haciendo volar Y sacarlo del enonado a Averno Pero termina pareciendo Superfly Ahí quedó el duelo del hijo de Rodolfo Ruiz Contra el hijo de Ramón Ibarra Banda Como dijera Leo Magadán R con R cigarro Y vamos a continuar Ahí viene el hijo de Volador Volando Haciéndole honor a su nombre de batalla Y es enviado al público el hijo de Volador Por parte de los integrantes de los OGTs Los golpes vienen de parte de Averno Y particularmente también Superfly En contra de L.A. Park Jr. Y por otro lado El integrante de mayor tonelaje Se está encargando del hijo de L.A. Park Y por acá Chessman El asesino de la luz roja Coordinándose con sus compinches Para estrellar Al hijo de L.A. Park De esta forma Faulazazazo contra el poste Le dieron tubo Al hijo de L.A. Park Golpe en una zona bastante Sensible del cuerpo humano Particularmente de los hombres Continúa el castigo debajo del Enronado Por parte de Chessman Y Averno Y vemos como se intentan Incluso meter con la incógnita De L.A. Park Jr. Quien es el que decide Subir de a poco al Enronado Se nota, se nota El mayor acoplamiento de los OGTs Chessman Averno Y Superfly El acoplamiento La sincronización La endiablada Sincronización De estos muchachos Chessman Sembrando A L.A. Park Jr. Me tocó ver el debut Hace poco de L.A. Park Jr. Aquí en este escenario En una lucha discreta Y ahora ha crecido bastante El muchacho Ya pisó incluso La arena México Doble codazo Para el hijo de Volador Le abren el compás Lo patean Insistimos Que se está notando El endiablado Acoplamiento De los OGTs Chessman Averno Y Superfly Hablando de L.A. Park Jr. En concreto Me gustaría señalar El parecido Que tiene con Su señor padre Vemos como El hijo de L.A. Park Tiene muchísimo más tiempo Incluso como luchador activo Sin embargo El que más Se asemeja Al señor Adolfo Tapia En el físico Es L.A. Park Jr. Y aquí cuando debutó Ganó con una mosca española Maravillosa L.A. Park Jr. Su padre Ha sido uno de los grandes ídolos Aquí en la colisea Regiomontana El gigante de Monclova Sigue la paliza Por parte De Chessman Averno Y Superfly Muy entendiditos La era La era de los tríos Continúa Por aquí Desfilaron Misioneros Fantásticos Brazos Cadetes del espacio Y los Ollis También En Yóble Excelente castigo De parte De los integrantes De la agrupación O.G.T. Para lastimar Al hijo De L.A. Park Y ahora L.A. Park Jr. Intentando subirse Y es tomado Por sorpresa Por parte De Superfly Y castigado De las alturas Al hijo Al hijo De Volador Algo le van a hacer Amenaza Con quitarle la máscara Foul De Chessman Sobre La Park Jr. Y este Réferi Chucho Castillo Que requiere De un oculista Pero a la voz De ella Tal vez de forma Estratégica Mientras Abel No está intentando Meterse con la incógnita Del hijo De Volador Chessman Aprovechó El desentendimiento De parte del Réferi Para continuar Y castigar De forma No legal A uno de sus Oponentes La forma En la que atacan De forma tan Sincronizada Tan coordinada Los O.G.T. Es de destacar Y es algo Que te da Únicamente El tiempo Y el haber luchado Muchísimas ocasiones Justamente con tus Compañeros De batalla Como lo es Chessman Averno Y Superfly No se ve Por ningún lado La recuperación De las parcas Y del hijo De Volador La dinastía Tapia En pleno Sufriendo Batallando Este es el Junior De gigante De Monclova Como bien dice Se parece mucho A su padre En el físico Y mira Que manera De lucirse De los O.G.T. Los O.G.T. Firman de esta forma Y el público Le recrimina El Iniciar De este encuentro Que ha sido Bastante rudo Y vemos como El hijo De la par Intenta Responder Pero es sometido Incluso por el Réfere Y quien De forma Incluso pudiera Parecer injusta Pero desde mi Punto de vista Es inteligente Porque Que va a hacer El hijo De la par Ante los tres Que puede hacer Vemos el castigo De aderno De aderno Justamente En una parte Bastante polémica Del cuerpo Del hijo De la par Una gran promoción Una batalla inédita Digna del 64 Aniversario Recordando Los grandes Promotores Don Ciclón Veloz En la primera etapa Duró 25 años La señora Lila Cabazos Duró dos décadas Y de ahí Para el real Han desfilado Muchos promotores Como el licenciado Carlos Elizondo Antonio Peña Adolfo Madero Y muchos más Hasta llegar Al jovenazo Alonso Botello Que sin duda Ha sido el promotor Más joven En estos 64 años La respuesta De parte Del hijo de volador Y de L Park Junior Llegan de esta forma Porque logran Impulsar de esta forma A los integrantes De la agrupación De los OGT Y viene el bolo De parte Del hijo de L Park De L Park Junior Y del hijo de volador Que manera de conectar Triple Lance Suicida Por parte De las barcas Del hijo de volador Donde están los OGT Recogiendo Crucholatas Les han dado Su merecido Y el refiere Chucho Castillo Contando los 20 segundos De rigor Que aniversario Tan esplendoroso Una entrada Un entradón Diría yo Y una batalla De veras Mucho Muy atractiva La gente Reconoce Disculpe señor Andrés Que lo interrumpa Pero lo que quería decir Es que la gente Reconoce Como venían En una situación Bastante compleja Los integrantes De la dinastía De señor Adolfo Tapia Porque realmente Se las habían visto Muy pero muy negras En contra de los OGT Sin embargo De la nada Sacaron una genialidad Para responder Con muchísima velocidad Y severidad Con los topes Con lo aéreo Con lo original Y el público Y el público Se rinde Ante justamente Estos luchadores Que heredan Todo el talento De su señor padre Por ahí Por ahí estábamos Viendo al doctor Ramiro Leal Que también ya tiene Su tiempo Trabajando aquí En la arena Coliseo Grandes recuerdos Los grandes narradores De la televisión Recordamos a José Juan Martínez Desde aquí La Coliseo Bello Califa Ya cuando entra Multimedios Inauguran Enrique García Willy González El licenciado Doctor Javier Yáñez El peine Y un servidor Luego se integraría Víctor Manuel Hernández Roberto Figueroa Javier Sánchez León Mario Morales Y bueno Mucha historia Por parte de Coliseo A nivel de transmisiones A nivel de radio A nivel de periódico Recordamos El gran Nicanor Aguirre Y esta es La gorra de las porras La guerra de las porras Guerra de porras Guerra de popularidad Ahorita usted Lo mencionaba Respecto a la historia Que está escrita Con letras de oro En el haber De esta De este recinto histórico De la lucha libre Regio Montana Es sin duda Algo muy Muy importante Lo que usted comenta La cantidad de narradores O locutores De este bellísimo deporte Espectáculo Aquí en la arena Coliseo Un listado sin duda Enorme Tanto promotores Como locutores Vaya que este lugar Tiene historia Y la historia se escribe Día a día Y el día de hoy En el 64 aniversario No se deja de escribir Porque los OGTs Emprentándose En contra De L.A. Park L.A. Park Junior El hijo de L.A. Park Y Volador Junior Están dando un encuentro Digno de este 64 aniversario Como bien usted lo comenta Es un deleite Estar ante los micrófonos Mi compañero Johan Loza y un servidor Disfrutando de esta jornada Aniversario Que estilo De L.A. Park Junior Por algo ha conquistado La arena México Es el hijo de la park El hijo de la park Se inició como Black Spirit Y ahora es el hijo de la park Un equipo bastante vistoso En color rojo Con vivos negros La historia La están escribiendo Estos muchachos Superfly Se lleva su picotazo En este recinto También han desfilado Grandes rudos Como René Copete Guajardo Ray Mendoza Carlos Lagarde Los rebeldes sin causa Recordamos el parejón De Ciclón Veloz Junior Y Alberto Muñoz Rubén Juárez Y Humberto Garza Cuanta historia tiene Esta arena Coliseo El grandioso Tonina Jackson Que está Por cumplir 50 años De haber abandonado Este mundo Murió el primero de noviembre De 1969 El gran Héctor Jaime Garza Vela Duelo de golpes L.A. Park Junior Contra Superfly Más grandulón Más corpulento Este L.A. Park Junior Y mira Qué Agilidad Qué destreza Qué manera de enganchar Y azotar Una y otra vez A Superfly Este Superfly Ha demostrado Una evolución Bastante marcada Y ha crecido Como Rudy Incluso en esa agrupación De los OGTs Porque Lo que está haciendo Es responderle Un luchador Que es joven Pero tiene toda El entusiasmo Por lucir en el mundo De la lucha libre No es poco Un luchador De esta dinastía Con este coraje Y con este talento Es realmente de destacar L.A. Park Junior Es quien sorprende De esta forma A Averno Porque con este puñetazo Logra ponerlo a su merced Sin embargo Averno Un rudazo De aquellos Proveniente De la arena De la arena El refri El refri El refri logra salvarse De este castigo Que intentaba hacer El mismo Se quedó como un gato Por el boca arriba El Chuchu Castillo Junior Que personalidad Y otra vez Por la rampa escenario Superfly Hoy hablando De grandes rudos Aparte de René Bajardo Aquí pisó Este cuailato El gran perro guayo El gran cavernario galindo Pierrot En la época moderna Sangre chicana Un monstruo De la rudeza Jerry Estrada Mucha historia Como dice Yohan Loza Por parte de este Escenario De Colón Y Bernardo Reyes Ahí tenemos a Chesman Contalico De vuela vuela Volador Ahí va el vuela Vuela Se Las ingenias Para llevarse A los dos Al mismo tiempo Excelente patada A la nuca Que termina aplicando De forma ingeniosa El hijo de volador Ahora va las cuerdas De un lado a otro Y es Chesman Que lo espera En el centro del enonado Pero que buenas tijeras Obtiene de la nada Para ahora Con el apoyo de la afición Encararse en contra de Averno Volador El hijo de volador Contra Averno Renato Renato Ruiz Su papá era Rodolfo Ruiz Es Rodolfo Ruiz Y él es Renato Ruiz Ahí Hijo de volador Improvisando Esta hurraca rana Entran las parcas Llevándose con ranas Y con giro de la muerte A los O'Jits Dos pomadas solamente Ya parecía que ganaba La tercia técnica Reacción oportuna De parte del bando De los técnicos Y que tremendo golpe Al pecho Está aplicando El hijo El mismo Superfly Tanto a uno Como a otro El que se le para Enfrente lo que siga Porque vaya que tiene La mano pesada Y si hablamos de mano pesada No podemos dejar de mencionar A L.A. Park Ahora a sus pupilos Quien han heredado Heredado Disculpen Esa mano poderosa Y que realmente lastima Se encuentran Enfrentando este reto Cuando se quitaba El guante Adolfo Tapia Cuidados Estremecía la Coliseo Con cada golpazo Que luchas Que batallas De La Park Contra Pirrot De Puerto Rico Este Superfly Contra el hijo De La Park La nueva historia De la Coliseo Regia La están escribiendo Estos muchachos Superfly El hijo Ay Que estrellón Le rompió la quijada Contesta con una patada Del cabrito Este Superfly Ahí está Recordando también A los narradores De televisión De La Tres Vez Estelar Como Andrés Maroñas Jesús Zúñiga Arturo Rivera Que hicieron época En aquellas transmisiones Cuando la AAA Hizo historia Aquí en la Coliseo Bajo el mando Del licenciado Antonio Peña En este mes de octubre Se cumplió Un aniversario Luctuoso más Del licenciado Antonio Peña El Midas De La Lucha Libre Este es el hijo De La Park Trepado Un gato en la azotea No lo suelta Algo quiere hacer Averno Vamos a ver Se lo lleva Ahí está Algo así como El código rojo Termina siendo efectivo Porque logra ser Que Superfly Pues padeciera Y estuviera cerca Del conteo Sin embargo De forma oportuna Llega Averno Para interrumpir Dicho conteo Este luchador Que ya hemos hablado De él Ahorita mencionábamos Incluso Su papá Que es luchador O que fue luchador Como bien lo comentaba Realmente se encuentra vigente Porque Es por ejemplo La velocidad que exprime Al momento de jugar Con las cuerdas Como castiga a sus rivales El carisma que tiene La forma en la que el público Se mete con él Es algo que se encuentra Realmente vigente Y es de destacar Un luchador que pasa el tiempo Y lo vemos cada vez más Y más maduro Aunque ahora se encuentre Interrumpido su lucha O lo que se desenvuelve La forma en la que se desenvuelve Este luchador A manos del hijo de volador Recordamos aquellas luchas De campeonato nacional ligero Entre Américo Roca Contra Flama Azul Y Rodolfo Ruiz Papá de Averno Uno de los mejores ligeros De todos los tiempos Un gran maestro Sacatecano A la palanca mística Por parte del hijo de volador A ver si no se enoja El aijado de Fray Tormenta Y a cintazos Está maltratando Chesman El asesino de la luz roja El asesino del cinturón rojo Maltratando al hijo de volador Qué manera de azotarlo Le está dando cuero Parece un padrastro Este Chesman Lo levanta Lo incorpora Aprovechando la fortaleza Se lo quiere llevar La aparca en desnucadora De lleno en toda la humanidad De Chesman Qué espaldazo Aquella de los 64 años En esta jornada tan tan especial Suplexes Ahí está el golpe Cerrando ya fogueo Ya con un físico más embarnecido Y mira lo que van a hacer Triple suplex A ver si sale Ahí está Sí salió Qué hermosura del lance Qué hermosura del castigo Y el conteo comienza Y qué barbaridad Con el conteo del refe Y nuevamente Vaya forma de contar Pero como tortuga Triple A Triple suplex Triple emoción Y el triple conteo No llegó Se quedó en dos solamente El descontado El descontado Averno Y Superfly Contra Los hijos de la par Qué estrellón Ya sin su butarga El Averno A volar Buena patada Y buenos golpes De parte de Superfly Ahora es este Quien va A las cuerdas Y toma velocidades Impulsado Sin embargo Sale de esta forma Del ring de la arena Coliseo De Monterrey Vemos la velocidad De Elia Park Mientras espera Que se reponga De a poquito Superfly Es una salida Que le ha costado Bastante Porque la sufrió Sin duda alguna El hijo de la par Johan Se va a lanzar Tremenda plancha De parte del hijo de la par Que sobrepasa La barrera de protección Y por otro lado Vemos a Elia Park Jr. Con este tremendo mortal En contra de Superfly Y lo que es la inercia Alejadora Tiene como para el toque De espalda Pero no cuenta Está fuera del ring Y acá Chesman El asesino De la luz roja Contra el hijo de volador Esto se pone bueno Amigos De lo candente Estamos en la recta final Creo yo Falla Chesman Mortal fallido De parte El asesino De la luz roja Y eso era El hijo de volador Que logra amarrar De esta forma Chesman El ponteo comienza Uno, dos Y solamente dos palmadas Señoras y señores Pero vemos como De a poquito Se acerca el clímax De la contienda Porque cada vez Más y más emociones El tremendo Raquetazo De parte del hijo de volador Desde la tercera Que lo que intenta Excelentes tijeras Las que terminan Convertidas en una Hurra Carrana El conto comienza Uno Pero por favor Que conto tan lento Dos palmadas Y queda únicamente En dos Había contundencia Al agarrarle Una sola pierna Pero el referee Tardó mucho en contar Este referee Este referee ¡Ah! Foul Foul de Chesman Descaradísimo Yagán Ahora el toque De espaldas Sí, sí, sí Dice la gente Sí fue foul Una, dos Ahora sí Contó rápido Ahora sí Dios mío Pero qué Qué barbaridad De referee El triunfo Se lo han llevado En esta ocasión Los OGT Saberno Chesman y Superfly Y haciendo Gala de su nombre Porque vaya Que la forma En la que ganaron Es una injusticia Tremenda Aquí en el aniversario De la arena Coliseo De Monterrey No tiene vergüenza Chucho Castillo Jr Chesman le dio su abrazo Posiblemente un billete Por abajo del agua Beto a saber Mira Qué descaro Qué cinismo De Chucho Castillo Jr Está echando a perder La victoria de las parcas En este En esta función De aniversario Y el público Se mete Pero en serio Con Chucho Castillo Jr Ahí va el micrófono Chucho Castillo Jr Y ahí va el micrófono A todos hermanos Ya le partí su nombre Ahora le vengo Aquí en su casa Vamos a ver Les vamos a demostrar Es un pincho La vida que es Que pasa por abajo La vida Bueno Y nada Buenas noches Con Chucho Buenas noches También En mercolios Vivo Viní, Un minuto Luftón Caucho Bathón Vivo Vivo Ma Gracias Esto Señoras y señores, nos dejamos con más emociones aquí en Caos Ducha Libre y en la esquina Network.